Perla Cecilia Tumpech, presidenta municipal con licencia de Cozumel, dio a conocer mediante una página de internet los supuestos logros de su gobierno, en el que resaltó que inició un procedimiento de embargo contra la fundación de parques y museos de Cozumel por el pago de 84 millones de pesos por el uso y goce y disfrute de la Sofemat en los parques Chancanap y Punta Sur. Emilio Villanueva, director y representante legal de la fundación de parques y museos de Cozumel, dijo que el ayuntamiento de manera insistente ha hecho una solicitud de cobro a la fundación pero que hasta el día de hoy no han recibido ninguna documentación oficial que avale dicho adeudo. Sin embargo, el miércoles se llevó a cabo el embargo. Emilio Villanueva declaró que serán las instituciones correspondientes quienes determinen el proceder autoritario por parte de la panista Perla Tum, el cual daña seriamente la imagen del destino, pues no les importó que los parques que pertenecen a la fundación dejaran de recibir a los turistas. Desde el inicio de su administración, la alcaldesa que hoy busca la reelección hizo pública su intención de apoderarse de este ente con el pretexto de que le pertenece a los cozumeleños. Sin embargo, el propio gobierno estatal aseguró que esto nunca ocurrirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!